¡Señora de Santana! ¡Sí! ¡Un aplauso! Bueno, complaciendo esta canción. Si alguien quiere alguna canción, todavía quedan ahí para poderla complacer. Ahorita vamos a complacer con esta canción. En tu vientre dolor y cansancio. A ti te peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti, mi respeto, señora, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las horas. Su nombre es un hombre común, como las margaritas. y siempre constante en su mente, muy poca presencia. Y para no hacer tanto al aire de esta mujer de quien hablo, es mi linda, mi amiga gaviota. Es mi linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. La madre de la Virgen María, señora Sancaana, y su padre es San Joaquín. Su nombre es un hombre común, como las margaritas. y siempre constante en mi mente, muy poca presencia. Y para no hacer tanto al aire de esta mujer de quien hablo, es mi linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias, gracias. 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 Bueno, y allí... para los que quieren... quieren escuchar mi música, allí está en YouTube algunas de las, de las canciones que escribí, ya grabé, allí como Joan Perdido allí estoy en YouTube. que viva el mariachi y los rancheros un aplauso pues, gracias, gracias, gracias de las sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando de las sierras morenas, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ay, 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 canta y no llores porque cantando se aleja el cielito lindo, los corazones ese lugar que tienes, cielito lindo, junto a la boca no se lo des a nadie, cielito lindo, que aquí me toca ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca no se lo des a nadie, cielito lindo, que aquí me toca ay, 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 canta y no llores porque cantando se aleja el cielito lindo, los corazones de domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver cuando será domingo, cielito lindo, te vengo a ver cuando será domingo, cielito lindo, para volver ay, 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 canta y no llores porque cantando se aleja el cielito lindo, los corazones ay, 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 canta y no llores porque cantando se aleja el cielito lindo, los corazones que viva señora Santana bueno, muchas gracias, muchas gracias a la familia que patrocina el mariachi y los rancheros ya, ya varios años de que estamos aquí gracias a ellos al padre también, pues, por, este, preferirnos él sabrá, pues, si nuestro servicio, si nuestra actuación es buena pues, ahí les decimos a los demás, a los demás, este, amigos, clientes que si quieren contratar, pues, ahí estamos tenemos un repertorio desde, para amenizar desde bautizos hasta funerales para que si quieren llevarle serenata a la novia, a la esposa, al esposo ahí damos, pueden pedirle la tarjetita y vamos dentro y fuera del país a cantarle la música que quiere cantamos desde rancheras hasta reggaetón bueno, les vamos a despedir con esta, con esta, este esta interpretación y esperando que haya sido de su agrado deseándole felicidades a todos los santanecos que ya hoy se culmina el último día de las fiestas patronales y que todo haya estado bien que Dios los haya bendecido en abundancia y sigamos adelante hoy es día muy grande en tu vida un momento sagrado y solemne expresar imposible sería el reír por dentro lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre el galán será el final más allá de la muerte más allá de la muerte otra etapa comienza en tu vida la más dura, más sabia, insolente expresar imposible sería el reír por dentro lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón un corazón se dio y se da y se dará para siempre el galán será el final más allá de la muerte más allá de la muerte tu corona de cardos y espinas que hoy adornan tu vida y tu frente expresar imposible expresar imposible el reír por dentro lo que el alma siente expresar imposible sería el reír por dentro y el llorar alegre un corazón un corazón se dio y se da y se dará para siempre el galán será el final más allá de la muerte más allá de la muerte bueno, bueno, felicidades felicidades que todo terminó bien gracias a Dios nosotros bendecidos un poco cansado la garganta pero aquí estamos bien, agradecemos a las familias Martínez Cornejo Magaña Hernández y familia Sierra Martínez que gracias a estas tres familias hemos tenido estas mañanitas dedicadas a nuestra patrona señora Santa Ana también agradecemos a don Roberto Évora y familia verdad por esta hermosa alborada que hemos tenido esta mañana démosles un aplauso a todos ellos por esa generosidad que tienen con la iglesia para aquellos que quieren chuco todavía hay chuco verdad ya están repartiéndolo pero hay todavía así es de que pueden acercarse al lado sur verdad de acá de catedral y para aquellos que son devotos del Santo Rosario a las seis no sé qué hora son faltan diez a las seis va a ser el Santo Rosario en catedral adentro y luego a las seis y media la Santa Misa a las siete y media Misa y la Misa Patronal propiamente será a las diez de la mañana donde vendrán los señores obispos pues a compartir con nosotros y a las tres de la tarde tendremos la procesión con las imágenes de señora Santa Ana San Joaquín y la Virgen María y el invitado especial que tenemos hoy este año es el Santo Niño de Atocha así que de Coatepeque nos visite el Santo Niño de Atocha también va a ir a la procesión con nosotros verdad para que nos acompañen estas fiestas patronales así que gracias por su presencia porque esto es fiesta alegría verdad para todos un aplauso para señora Santa Ana ¡Viva señora Santa Ana! ¡Que viva San Joaquín! ¡Que viva la Virgen María! Gracias y buenos días a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!